Acá se viene San Lorenzo, Adrián González, el primero en llegar al nuevo gasómetro. Buena recepción para San Lorenzo, siempre acompañado por su público. Este es San Lorenzo, el equipo de Ruso que busca la recuperación, la reivindicación. Y este es Hilario Navarro, que hoy debuta en el arco de San Lorenzo. Bueno, acá está Banfield, juega bien el equipo de Burruchaga. Atención, cuidado señores. Este es el taladro, Luquetti el primero en llegar al gasómetro. Detrás Serviti, un viejo conocido de la casa. Aplausos para Herbici. La ovación de la gente de San Lorenzo, de la doplatea, de la popular para Walter Herbici. Ahora igual va Bottinelli, Bottinelli otro centro en el área. Luquetti por arriba, aquí en el Papu Gómez. En el rebote lo tiene Aguirre. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo y de Gastón Aguirre aprovechó un regalo. Del fondo del taladro, Aguirre no dudó. San Lorenzo arriba, los seis, para que se calme la gente. San Lorenzo uno, va a fincerlo, lo hizo Gastón Aguirre. Qué bien toca San Lorenzo cuando se lo propone el taco del Papu. El centro vino para buscar a Bergesio, Bergesio, Bergesio. Y el segundo, ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, Bergesio y el segundo. Bergesio no dudó. Bergesio definió San Lorenzo. Saca más ventaja a los 31. Gonzalo Bergesio, nada que hacer para Luquetti. San Lorenzo dos, va a fincero. Es el cumpleaños de Silvera, pero los regalos los recibieron Aguirre y Bergesio. Adrián González, qué linda con Gómez. Pegale, Papu Gómez al arco. ¡Bolazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De San Lorenzo y del Papu Gómez. Escuchó y le pegó y le clavó en el ángulo. Nada que hacer para Luquetti. Tercero del ciclo de los nueve. Lo hizo el Papu Gómez. Muy bien para Alejandra Gómez, San Lorenzo tres, va a fincero. Sigue a Pío. Espera Silva en el área. Si pasa, espera Silva en el área. Vino el centro para Silva. ¡Gol! ¡Gol! De Iván Fiel. Silva, el goleador, esperaba en el área. Se la dieron a Silva. Y Silva de cabeza descuenta. Ahora San Lorenzo gana 3 a 1 a Iván Fiel. Lo terminó para escenas. De aceptar el arbitraje, señores, ganó San Lorenzo. 3 a 1 a Banfield con la figura de Alejandro Gómez que hizo un gol.